Mi nombre es Pablo Pantera, soy el entrenador del Sesto 1 de Número Cabrillo. Estoy tratando de mostrarles una idea que estuve en una tabla de acrílico. La cual se puede utilizar en el usuario, ya sea charla técnica o en contra de un acrílico, con la cancha dibujada del Sesto 1. Un adaptador que tiene electricidad 20. También puede ser la batería. Y la luz puede ser de varios colores. Luz LED. Los brillones. Esto sirve para una charla de vestuario. Así que todos los que les puse a los que les puse, a ver si me interesa la idea, se contacta la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!